¿Por qué hoy se conmemora el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto? Cada 27 de enero se rinde tributo a la memoria de las víctimas del Holocausto. Este Día Internacional en Memoria de las Víctimas. Proclamado en el año 2005 por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, conmemora la fecha en que las tropas soviéticas liberaron a los 2.819 sobrevivientes del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. Fue hace exactamente 78 años. Cabe recordar que el Holocausto no solo afectó a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. Siete décadas después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes. Mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar de los lugares históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. El Holocausto fue un procedimiento llevado a cabo por las autoridades de la Alemania nazi para acabar con la población judía de Europa. El comienzo de este plan comenzó en 1933, cuando el Partido Nacional Socialista Alemán, encabezado por Adolf Hitler, se hizo con el poder. Primero, se comenzó con los asesinatos masivos de judíos, después, procedieron a crear guetos en los que obligaron a la comunidad judía a vivir apartada del resto de la población. Y por último, a principios de la década de los 40, comenzaron a deportarlos a campos de exterminio. Es por eso que la responsabilidad colectiva obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos. Así como también a fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías de odio. Debido a que los genocidios y otros crímenes atroces siguen ocurriendo en varias regiones del mundo. Y como estamos presenciando un aumento mundial del antisemitismo y de los discursos de odio. Esto nunca ha sido tan relevante, sostiene la UNESCO. Mantener viva la memoria del holocausto supone cumplir un deber universal, un deber humano. ¿Qué es la razón de ser de la UNESCO? Desarraigar el odio, construir la paz y proteger así a la humanidad. En este día internacional, comprometámonos a no dejar de recordar, se lo debemos a las víctimas del holocausto. A los supervivientes y a las generaciones posteriores, indicó Odreya Soulai, la directora de la entidad. El Papa Francisco dio declaraciones este miércoles sobre la construcción de un mundo fraterno si no se han eliminado las raíces de la violencia y del odio que alimentaron los horrores del holocausto, afirmó. El recuerdo de este exterminio de millones de personas, de judíos y de otra fe no puede ser olvidado ni negado. No se puede construir juntos la fraternidad sin haber eliminado las raíces de la violencia y odio que alimentaron los horrores del holocausto, sentenció el Papa.